¿Dónde estará? No la encuentro. No sé dónde está. ¿Dónde está? No lo veo. No encuentro la habilidad que tenía antes para hacer review, ¿no? ¡Tonto! ¿Dónde estará? Hace tanto tiempo que no hago una review que, bueno, estoy un poco desentrenado, así que perdóname, porque esto va a ser una review a mi estilo, que es un poco una agro-review, ¿no? Una cateto-review. Me acuerdo de hace muchos años, hice un vídeo que fue aquello lo máximo, décimo meridio, que decía Linux Mint tal y cual, no me acuerdo la versión, estará ahí en mi canal de YouTube, lo mejor que le puede pasar a tu portátil, y aquello fue un boom. Y hoy os vengo a hablar de Linux Mint 22 Wilma, o Vilma, porque traducido Wilma es Vilma, pero lo he puesto en Google a ver cómo se pronuncia, y el traductor de Google en audio dice Wilma. ¡Wilma, abre la puerta! No pica piedra, Vilma. Bueno, gente, estoy en Linux Mint 22, recién salida, nada, hace un par de días. En su edición Cinnamon, ya sabéis que yo no concibo otra Linux Mint que no sea Cinnamon, como decía la canción, Linux Mint Cinnamon. Y bueno, aquí estoy, la acabo de instalar anoche, anoche la instalé, ya tarde, y bueno, la tengo conectada, la tengo instalada, perdón, perdón, conectada, madre de Dios. La tengo instalada en mi Slimbook AMD, Slimbook One, ya sabéis, el mini PC pequeñito. Slimbook One AMD Ryzen 7, 4.800 hashes, con una Radeon integrada. Veis que todo, ahí está. AMD Radeon RX Vega 6 Ryzen 4000 barra 5000 móviles aéreas integradas. Todo eso es la tarjeta gráfica. La mitad, la otra mitad, luego vienen otra. Y bueno, 32 GB de RAM, ya sabéis, S4, que yo soy inamovible en S4. Para esta ocasión he puesto el kernel Liquorice, pero no hace falta. Luego, al final del vídeo, explicaré mi posinstalación personal, que no es algo necesario, pero es lo que yo suelo hacer, ya no solo en Linux Mint, también en Ubuntu, por ejemplo, y en Debian, lo que corresponda. Debo decir que este lanzamiento es muy bueno, y ya no hablo de Linux Mint en general, que tiene una línea continuista de hace muchísimo, muchísimo año, muchísimo, muchísimo tiempo. Linux Mint para un, digamos, un externo es siempre lo mismo. Como cinamón y cuatro cositas, pero las mejoras, digamos, en aplicaciones no se suelen ver tanto, no sea que tengas curiosidad, o las aplicaciones a nivel interno no se suelen ver tanto, no sea que tengas curiosidad. Están ahí para trabajar, y una aplicación y una mejora que trabaja sin que te des cuenta es que hace bien su trabajo. Esta Linux Mint me gusta especialmente, ¿por qué? Porque se basa en 24.04 de Ubuntu LTS. La cercanía con la LTS en la que se basa, hace que gracias a los repositorios de la 24.04 LTS, tenga una paquetería bastante reciente. Tenga un kernel con esta nueva política que Linux Mint ha adoptado, usar los kernel corrientes de las LTS de Ubuntu, tengo kernel reciente. Y además, pero bueno, todo el ecosistema, todo el ecosistema, como dije antes, de paquetería, casi, 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 casi reciente, gracias a su proximidad con la 24.04 Noble de Ubuntu, que es en la que se basa. Y aparte, pues, todos, todos, todos los años que tiene de soporte en actualizaciones y actualizaciones de seguridad. O sea, yo os voy a comentar que para mí esta Linux Mint es la mejor distro con base Ubuntu en X11 que te puedes encontrar y que puedes usar. ¿Y por qué hago esta apreciación, este apunte de X11? Alguien que no sepa de Linux va a venir y no sabe lo que es X11, le va a dar exactamente igual, me parece perfecto. Pero los que entendemos, sí sabemos que X11 y YLAN hay una variación. Yo llevo toda la mañana probándola, perfecto, los dos monitores cambian perfecto, lo detesta. Aplicaciones que todas con soporte, porque todas son compatibles con X11. Lo único, pues bueno, al no tener YLAN, no tenemos ese server, digamos, multimedia, audio, video, captura de pantalla. Por ejemplo, no ves estudio, no nos salen las mismas opciones usando YLAN. A la hora de agregar fuentes, no nos salen las mismas opciones usando YLAN que usando, por ejemplo, X11. Pero para un uso normal y corriente para juegos, para ver a Bad Bunny en YouTube, para todo eso, no, no. Es indiferente que usemos X11 a que usemos YLAN. Es más una cosa nuestra, intrínseca, de la gente que, bueno, que ya consideramos que YLAN, pues tiene ya su sentido de ser hoy en día en este tipo de distribuciones. Por desgracia, todavía YLAN en Linux Mint está en base experimental, no se puede usar y no hace falta tampoco ponerse Bravucon, sino que simplemente usamos X11 y ya está. Vamos a darle una revisión rápida a lo que trae y os comentaré lo que yo le he puesto. Y os comentaré una cosa de, por ejemplo, para la gente que use AMD, AMD GPU, como yo, en este caso, un 74800 hashes, hay que instalar de un paquetico, al menos a mí no me venía por defecto, ¿ok? Instalado. Y vamos a abrir Synaptic y vamos a poner nuestra contraseña. Creo que ya he quitado lo de la terminal, eso que se vean los caracteres. Vamos a ponerlo aquí donde se vea. Esta es la búsqueda rápida, ahora explicaré cómo se pone, que no viene por defecto ni en mí ni en ningún otro Synaptic del mundo. Ponemos secciones, ¿ok? Y pongo V de Pau. Este paquetico es muy importante, no viene instalado por defecto. V de Pau, guión, driver, guión, al. Importantísimo, ¿ok? Importantísimo instalar ese paquete para el tema gráfico. Luego, además, los Mesa Drive, los Mesa y todo eso ya vienen por defecto. PyWare, otra opción buenísima, incorporada por defecto. Viene la versión 1.0.5. Yo creo que no hace falta meterle un PPA como yo le meto en otras ocasiones porque resulta que el chico que empaqueta un truco que aprendí de Buffer 3.1.3. Cuando estáis en Synaptic y queráis ver los paquetes seguidos instalados, lo que tiene marquita azul, le dais a la E y ya. Gracias, Buffer. El PPA que yo suelo usar para PyWare en mis tutoriales a día de hoy tiene la versión 1.0.7 y aquí estamos en 1.0.5. No merece la pena agregar el PPA para ese pequeñito salto. Cuando, si dijéramos si fuera un salto al PyWare 1.1.1.2, no recuerdo por dónde va, ya va muy, 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 muy lepano, far, far, far away, como el Rex. Pues sí, pero de momento, de momento no merece la pena poner ese PPA teniendo en cuenta que tampoco hay otro PPA que se dedique a eso, otro repositorio PPA simplemente ese. Así que vamos a dejar 1.0.5, que tiene buena rima, tal y como está PyWare. Yo quizás, quizás, quizás le he instalado algo por mi cuenta, quizás este, el PyWare-V4L2, el VLC, el plugin para el reproductor VLC. Y quizás también le he instalado este, el módulo X11, es decir, para compatibilizar con X11, PyWare un poquito, ¿ok? Lo demás, pues le he instalado a mis aplicaciones habituales, FF, MPG, QDASYS4, QDASYS5, no sé qué, no sé cuánto, en fin, de Flashpast también he instalado bastantes cosas. Os las voy a comentar aquí. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, bueno, vamos a cerrar esto ya aquí. Y la tienda, la tienda ultra rápida. Esta última versión, la tienda de software, se carga ultra rápida. Evidentemente, dependerá también de tu conexión a internet. Si tienes un mod de 56K de callos con dial, pues te tardará un poquito más. Bueno, aparte de la tienda, que podemos instalar cualquier cosita para la gente que no entienda desde la terminal, pues también ahora viene la nueva opción D, que nos muestre los Flashpacks no verificados, ¿ok? Viene apagada por defecto y yo lo voy a dejar así porque prácticamente todos, 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 los Flashpacks que uso son verificados, estuando uno, el Camera Control, que por cierto se me ha olvidado, o se me ha olvidado usarlo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, y por lo demás, pues nada más. La tienda funciona perfecta. Por ejemplo, voy a poner, yo que sé, algo de Flashpacks Mission. Lo tengo de minimizado. Bueno, ¿dónde está Mission Center? ¿Dónde está la C de Center? La C. Bueno, aquí lo tenéis, que sí, este es verificado y sí lo muestra, ¿ok? No mostraría todos los Flashpacks que muestre, es que están verificados. Si no lo muestras, que no está verificado, no os asustéis. Este yo lo he instalado Camera Control desde la terminal, poniendo su orden, porque aquí no, no, Camera, TTRS. Veis que no muestra, que no muestra, ¿por qué? Porque no está verificado, main of flashhub.org, y la he copiado la línea y ya está. Yo os recomiendo que lo dejéis, así como está, que no muestre, que no muestre los, los Flashpacks no verificados. Con esto os aseguráis que, bueno, ese extra de seguridad en este tipo de paquetería cada vez más popular. Y no hablo del partido de la gaviota. Bueno, muy bien, perfecto, muy bien. Otra cosita, no Snap. Para algunos puede ser una ventaja. Yo, para mí, pues prefiero que no tenga Snap. Vamos aquí, nos vamos al directorio RAID, por ejemplo. Nos vamos a ETC, es algo que me gusta siempre mirar. APT, vemos que el archivico Source.ly está vacío, por defecto, porque ellos hacen el suyo en otro sitio, en otro directorio, que serían sources.ly.d. Y vemos que, bueno, estas cosas que yo le he puesto por mi cuenta, ahora os lo diré. El oficial Pascal Repositorios List, este sería el que pone Linux Mint. Como veis, nos dice que no editemos esta línea de manera manual, sino desde el software y tal y cual. No tenemos que editarla de ninguna manera, dejarla así y ya está. Si queremos cambiar de espejo desde software, no se puede... No me acuerdo ahora cuál es la aplicación. Software, cómo se llama, mejor dicho, la aplicación. Gestión de software. A ver si es la que ha abierto antes. Sí, en la que ha abierto antes. Entonces, aquí habría una opción que sería preferencias... Esta no es, esta no es la de gestión de repositorio. Bueno, luego lo miramos. Vemos la línea de Linux Mint, la línea superior, pam, pam, Vilma, Mine, Upstream, Import, Backport. Y abajo, cuatro líneas imprescindibles de repositorios de Ubuntu noble, es decir, 24.04. La Mine, con su restricción de Universo Multiverse, el multiverso de los vengadores, Avengers, la Mine, restricción de Universo, es decir, la Mine, la Noble Update, Mine, restricción de Universo Multiverse, y Noble Backport, Mine, restricción de Universo Multiverse, y Noble Security, Mine, restricción de Universo, década de Security, de Backport Update, y la principal, todo correspondiente con sus, Restricción de Universo Multiverse, para que tengamos todos los paquetes que nos hagan falta, por ejemplo, en code multimedia, que nos hagan falta para reproducir, driver wifi, driver Bluetooth, todo eso hace falta, pues, tener todo eso ahí. Ok, luego, si nos vamos a la configuración, a las preferencias, no snap, es decir, que esta gente no escucha, ajá, te pongo agua, mmm, 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 porque ese es snap, el grupo, se llama, entonces, chiste. Bueno, abrimos no snap, y veamos cómo, evidentemente, tiene configurados las preferencias, que no, que no, que no, es nada, si no queréis, si queréis es nada, este, lo ponen en su página, igual, las instrucciones en su wiki, se elimina este archivo y ya está, pero mirad lo mejor en los wiki de ellos, ok, oficial, extra repositorio, las preferencias, vemos aquí el pin, las prioridades, todo lo cual, para que sus paquetes, prevalezcan ahí, sobre, sobre los otros, tenemos aquí también, el oficial paquet repositorio, preferencias, ven, con la prioridad aquí, tal y cual, Ubuntu Pro SMS, que es lo que os enseñé en el vídeo anterior, de Ubuntu, el Pro, que os da hasta 5 máquinas gratuitas, etcétera, todo esto, ok, y, y, esto no debemos tocarlo, lo enseño por curiosidad, ojo, aquí no, debemos tocar absolutamente nada, y el otro archivico Ubuntu Promedia SMS, SSM, bueno, es infra, ok, que es infravalorada, nada, bastante, bueno, dicho esto, que nos encontramos aquí, que nos encontramos en, en Linux Mint, vamos a, a darle un vistazo rápido, aquí tenemos en su página, vos la podéis descargar, cada uno el server que quiera, la opción torrent, etcétera, vamos a darle un vistazo rápido, a lo que nos cuenta, un vistazo rápido, lo que nos cuenta Eduardo Medina, que dice disponible Linux Mint 22, con kernel 6.8, de hecho, cuando tú le instalas, la primera actualización que hay, le tengo una captura, que ya sabes que yo soy el hombre, que le susurraba las capturas, y le doy a dar un play, y se me actualizo todo esto, veis aquí, BIN 9, poplar el núcleo, y el evolución, y dentro del núcleo, se actualiza a la versión 6.8.0, guión 39, ok, que ese es perfectísimo, el carnet 6.8, tiene ya un soporte, ya, bastante, bastante bueno, bastante extendido, un soporte, como decimos en mi tierra, a tope flama, no hace falta poner liqueris, yo le he puesto, bueno, cosas mías, pero vuelvo a decir, lo que yo haga para mí, para mí no quiere decir, que sea extensible para los demás, son cosas muy personales, ok, y qué más, y bueno, aquí nos cuenta Eduardo Medina, que estuvo hace poco, en las charlas de Samuel Huggie, una charla bastante, bastante, bastante seguida, bastante comentada, muchas gracias, y nos dice que, kernel 6.8, cinnamon 6.2, y PyWare por defecto, vuelvo a repetir, lo de PyWare es un puntazo, que venga por defecto, linux bin 22, Vilma, oficialmente disponible, derivada de Ubuntu más popular, vuelvo a repetir, que por su cercanía, con 24.04, yo creo que es una de las mejores opciones, envasadas a Ubuntu, si no queremos, comernos el Ubuntu completo, 22, dijimos que tantan dan, tantan, por lo tanto, de todos los, terceros, que hay en este sistema, de paquetes.de, se suman cambios tecnológicos importantes, que van dirigidos a modernizar el sistema operativo, la primera novedad importante, en el kernel, proporcionado, el 6.8, y se seguirán, los lanzamientos, de la serie, HW, para facilitar el uso del 9.22, en una mayor variedad de hardware, esto es muy comprensible, antiguamente, se quedaba el kernel 6.5, que sentido tenía, poner el kernel 6.5, cuando el Ubuntu que se basaba, tenía un kernel muy, muy, muy superior, para cubrir correctamente este frente, también hay que tener mesa al día, para ofrecerle, claro, ofreces el kernel, alto tope, pero luego te quedas en la mesa, te sientas en una mesa, mucho más antigua, ya sabéis, está gráfico mesa, está un poco descompensada, por eso ahora os voy a comentar, el tema de los drivers mesa, lo que yo hago, es importantísimo, solamente el kernel, hay que acompañar con los drivers mesa, sobre todo para Intel y para AMD, ok, el PyWare es ahora el server de audio predeterminado, se soporta Tantan Waila, mientras Pulse Audio, sigue haciendo las labores de audio, el resto de ideales, sobre todo la tendencia fue en principio, empleada para IWare, para soportar captura de escritorio, de soluciones de Waila, mientras, pero ahora ya usa PyWare, vamos aquí rápidamente, no quiere decir que PyWare esté sin instalar, está desinstalar, perdón, Pulse Audio, pero ya sabéis que PyWare usa la API de Pulse Audio, para trabajar cuando hay aplicaciones, que usan Pulse Audio, vamos a poner por ejemplo aquí, INSEE, AA, y vemos server 1, PyWare 105, status activo, PyWare Pulse, ok, todo correcto, todo perfecto, ningún tipo de novedad, que más tenemos por aquí, sigo usando SOFT por defecto, Waila es todavía experimental, realizando la captura de escritorio PyWare, y se responsabiliza del audio PyWare, como dije antes, en SOFT, en OVS Studio, a la hora de, en fuentes, capturar cosas en una escena, pues nos salen muchísimas menos cosas, que en Waila, yo en este vídeo, simplemente estoy capturando el escritorio, y la hago scan, es decir, que tampoco es que sea algo de vida o muerte, pero bueno, en Linux Mint, soporta GTK 4, pero, 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 siempre, pero, adopción completa, su versión, hasta ha traído consecuencia, que las cuentas online Genome, que no suelo usarlas, pero bueno, son gestionadas, por una aplicación, llamada Genome Online, Accounts GTK, que forma parte de las SAP, de la gente de Mint, siguiendo con temas estéticos, algunas aplicaciones, han sido recuperadas, en su versión GTK, atrás, debido a las aplicaciones Genome, en el punto 24.04, han sido movidas en el de Bagua, y por lo tanto, ha dejado eso para suporte, además, aplicaciones de cuestión de celulares, que no me calcula, todo siempre va a un banter, en el sistema monitor, genoma, y cemite, todo eso, yo debo decir, que el aspecto gráfico, el que te dan con Linux Mint, que se puede cambiar, en medio minuto, a mí no me gusta, no es curioso, lo veo muy infantil, esas carpetas de cartón, ese puntero gordo, 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 el puntero, que aquí no se pone gordo, cuando pongo un plasma, cuando pongo, lo veo demasiado, lo veo demasiado infantil, no me gusta el aspecto gráfico, ni el fondo, ni nada, pero es algo muy subjetivo, que puedes cambiar en medio minuto, como he hecho yo ahora el clicker, si os da interés, en ver cómo he dejado, mi Linux Mint, os lo voy a enseñar, lo he puesto así, ok, el puntero de MF Black, aplicaciones MinY Dark Blue, iconos Papyrus, Dark, y escritorio MinY Dark Blue, el mismo que sería que las aplicaciones, sigo viendo, no sé, para mi modo de verlo, sigo viendo, demasiadas gordas, como en Genome, el tema de, de, ventana, es decir, el borde de la ventana, muy grueso, aquí en 1080, más o menos se puede, pero en un monitor, por ejemplo, de 1.366 x 768, que aún existe gente con, hola Naya, con equipos así, bueno, eso se vería como un Genome, que no te caben dos aplicaciones, ni, ni, ni nada, prácticamente, qué más, qué más tenemos por aquí, qué más nos cuenta Eduardo, nos dice que, Linus Min, no se entiende, sin su producto estrella, Cinnamon, evidentemente, yo, vuelvo a repetir, lo siento, soy, de, si hablo de Linus Min, a Cinnamon, XFC, y mate, yo, yo, la dejaría atrás, me centraría, en Cinnamon, que es su invento, es su producto, entonces, al abarcar, simplemente, un escritorio, yo creo que puedes evolucionar, de manera más rápida, centrarte simplemente, en un producto, y lo siento, lo siento, pero yo soy de esa opinión, Min, Cinnamon, fuera, es que es tu producto, es punto, punto, lo siento, pero esa es mi opinión, Cinnamon 6, 2, sobresalen, la, mencionada institución, gestada cuenta online, tan 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 tan, XFC 418, y mate 1.26, sobre todo, cuando es escritorio, estas escritorio, evidentemente, mate, y XFC, teniendo mucho menos recursos, evidentemente, no se les puede culpar, no, pues, pues, van un poco más lentos, que otros escritorios, en la tienda de software, incorporado a la opción política, impide defectos, mostrar, las aplicaciones de Flash Hook, no verificadas, se puede activar, o podéis ir directamente a Flash Hook, con una línea de comandos, como hice yo, ya está, pero os recomiendo, si sois nuevos, no, y si sois medios, o antiguos, lo que queráis, que no muestre las verificadas, y, por supuesto, no instalar no verificadas, y como última novedad interesante, se puede mencionar, la ganancia de espacio, en disco, mediante la eliminación, de final, del proceso de instalación, que decidimos que nos corresponde, al inglés, etc, etc, y, y los paquetes de idiomas, en inglés, alemán, español, francesa, ruso, portugués, holandés, e italiano, y nada más, y simplemente, bajáis ahí, y ya estaría, rápidamente, rápidamente, bueno, esto lo he personalizado yo, para el transparente, es muy fácil de poner, la fecha, también ahora os comentaré, como la he puesto yo, porque viene simplemente, un triste reloj, y bueno, rápidamente, estamos aquí, accesorios, archivos, cámara que he antropuesto yo, todo esto, disco, texto, archivadores, linux min, es una, es una distribución, que viene, ya, ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago, off the box, salir de la caja, fuera de la caja, instalar y usar, instalar y usar, instalar y usar, y punto, no es necesario, hacerle nada, a no ser que ya seas tú, pues bueno, tú ya conozcas sobre el mundillo, quieras hacerle una personalización tuya, extrema, o media, o simple, no es necesario hacerle nada, para cualquier usuario, viene preparada, instalar y te agrada, ok, lo que yo voy a enseñar, son cosas mías, muy subjetivas, muy personales, pero, pero no hace falta hacerle nada, conste, 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 ok, venga, por ejemplo, esto, vamos a hacer sorio, esto para arriba, para abajo, onboard, showtime, lo he puesto yo, de flashpass, que he verificado la gente de Genome, virtual, etc, de imágenes, tal cual, gráficos, dibujo, escane, pixie, jim, quien no conoce, jim, lo he puesto yo, no viene por defecto, internet, aplicaciones web, brave, lo he puesto yo, de su página, instrucciones, thunderbird, no lo uso nunca, no uso hasta ahora de correo, por ahí está, si el que no quiera cosas, que la desinstales, tan simple como eso, matriz, ya sabéis, donde se van comunicando las salas, todo eso, seguridad, privacidad, etc, firefox viene por defecto, aunque no viene en su última versión, pero bueno, ya la irán actualizando, y transmisión, oficina, toda la suite ofimática de libre office, que no creo que la abra nunca, porque no suele usar libre suite ofimática, pero ahí está, para que le haga falta, calendario, cámara control, la he puesto yo, que no sé qué hace en oficina, pero bueno, si ha ido ahí, programación Geany, le he puesto yo, me encanta ese editor, solo cuando abro algún archivo, de sistema, por ejemplo, el grupo, en vez de usar nano, o en vez de usar el que trae integrado, Linux Mint cassette, pues suelo usar Geany, sonido y vídeo, en veros lo he puesto yo, audacio lo he puesto yo, cámara control, yo, celulador, y que viene por defecto, gap list, gap list, que me he sorprendido, porque no lo encontraba, resulta que lo encontré, porque la descripción te viene, antiguamente, éramos G4 Music, ese reproductor, que en un principio, en un principio, empezó basándose, en Amber All, un For, y luego ya fue evolucionando, mucho más rápido, que Amber All, ahora luego, luego vamos a verlo, Guseview, lo he puesto yo, handbrake, lo he puesto yo, también flash pack, porque estás a la última, y no te viene por defecto, mpv, OBS Studio, lo he puesto yo, del PPA oficial, de la gente de OBS Studio, QPW Graph, ya sabéis, para el tema de PyWire, que aún no sea, en el día de virtual, lo he puesto yo, VLC he puesto yo, ritmo viene por defecto, que yo no uso ritmo, desde que me peinaba con flequillo, administración, bueno, AMD GPU lo he puesto yo, ya sabéis, esta, esta, vamos a ponerla aquí, con esto, que podemos ver, el rendimiento de nuestra GPU, ok, topo flama, información, rendimiento en tiempo real, etcétera, para las, para los AMD, por eso dice AMD GPU, también tengo aquí, pues esto es lo que sería, Mission Center, de Flashpack, bueno, tenemos el CPU, la memoria, el disco, la red, la wifi y la GPU, veis, estoy usando en OBS Studio, la aceleración, hardware, va a PFS, MPG, es decir, GPU, y veis que tampoco el uso, digamos, no es nada descabellado, totalmente, lo único que pasa, que la aplicación, no se pone en modo negro, en modo oscuro, teniendo el sistema, pero bueno, eso es una cosa irrelevante, por el momento, que más, que más, que más, venga, tan tan, culpa de hablar, eso ya hemos visto, administración, estas cositas, la gráfica, la AMD GPU, y el modo terminal, blava lo he puesto yo, de Flashbunners, analizado de disco, betop, creo que lo he puesto yo, su de PT, está en el bastón, estadística de energía, no serán mías fuentes, ahora aquí estaría lo que no encontraba antes, ok, donde nos dice la línea, antes del expedidor, no toque esta línea, de manera manual, no, cobarde, vete aquí, a la fuente de software, ok, que si no te equivocas, como yo, la contraseña, pues debería de abrirse, pero no hace falta, si te va bien la descarga, de repositorios y todo, no hace falta que cambies nada, a mí no me descarga, qué lentitud, qué cosa horrorosa, primero mira tu conexión, que sea más o menos decente, y luego si mira, si has culpado, por aquí tenéis, yo lo dejo tal como está, porque me va bien, el principal, y de Ming, arriba Wilma, o Wilma, y va a ser el noble, ahí está, luego por el tema de las PPAs, que yo lo hago desde la terminal, pero que también podéis agregar, y quitar, veis aquí abajo, añadir, quitar, etcétera, repositorios adicionales, el de Brave, las claves, el mantenimiento, etcétera, esto sería fuentes de software, qué más tenemos, qué más tenemos, aquí en administración, gestor de controladores, que bueno, si usáis gráficas Nvidia, o wifi, cualquier cosa que requiera, un controlador propietario, pues es muy cómodo, es una cosa que tiene, realmente Ming, una cosa que tiene Ming realmente, a ver si no cambio, lo de las palabras con los ingleses, que bueno, a mí no me detesta nada, porque yo, AMD driver, AMD, todo eso, viene en el carnet, son libres, la wifi, la Intel AX200, también libre, viene aquí por defecto, todo libre, tal, tal, el carnet, no me hace falta, pero si tuvierais Nvidia, con una Nvidia, pues os saldría aquí, digo yo quiero instalar estos Nvidia, porque quiero jugar al último juego, que mata bichos, y tal y cual, pues mata bicho, por un bicho que maté, mata bicho me pusieron, ya sabéis, el refrán, pues aquí os saldría, que además, además durante, durante la instalación del, del Inus Mini, el instalador, que es una de las mejores que existe, también te da la opción de marcar o desmarcar, o no marcar, la opción de driver gráficos como wifi, multimedia, etcétera, la marcáis, si es vuestro gusto, si es vuestro gusto, y ya está, Sinati viene por defecto, yo le he hecho otro truco, para que no salga el filtro rápido, ahora la enseñaré, perdón, aparte le he puesto yo, hasta ahora ya lo hemos visto, copia, impresoras, informe de sistema, Mission Center, monitor de sistema, vemos que por ejemplo, Mission Center, es más completo que este, si lo consigo agarrar aquí, venga, este digamos que es el que ha vio toda la vida el señor, pues bueno, Mission Center tiene muchísimas cosas, yo siempre hago otras particiones, raíz, boot.fi, en fast32, ¿dónde está? aquí abajo, boot.fi, en fast32, 2 giga le di, raíz, en S4, y media datos, donde guardo mis cosas, porque no hago con separada, siempre S4, a mí, vamos a ver si nos tranquilizamos, tranquilo, S4 ya está, no hago estantánea el sistema, no uso la aplicación, que bueno, que mucha gente usa, que oye, que está perfecto, esta que hace copias, punto restauración, que ahora no sé dónde, Timeship, no uso Timeship, tampoco, pues sí, pues ya está, preferencias, tenemos las propias preferencias de Cinnamon, y lugares para el lugar, vamos a ver rápidamente las preferencias de Cinnamon, que es uno de los escritorios con mayor, digamos, junto con plasma, diría yo, diría yo que el tema preferencias, bueno, aquí puedes hacer de todo, efectos, no por ejemplo, para poner, quitar, etcétera, como si cierro la ventana, como si no es como plasma, tan efecto lámpara, eso como si me gustaría, pero bueno, fondos, le he puesto fondos de mi colección, aquí le puedes agregar una carpeta tuya, le das aquí al botón, más, la busca donde está, con tu carpeta, porque el fondo que lleva, trae que Vilma, por defecto, los fondos, no es que sean feos, no, es lo siguiente, esto está muy feo, ya sabes que esto es muy subjetivo, la belleza está en los ojos del que mira, pero no es que no me gusta ninguno, entonces, pues uso los míos, que veis que tengo, aquí está el antiguo, ¿os acordáis de este que me hizo famoso? Este fondo, oh, qué maravilla, oh, si lo se lo pongo antes, vamos a dejarlo, venga, vamos a dejarlo, qué más tenemos, selección de tipografías, aquí lo único que he cambiado, bueno, he cambiado a 11, todos por mi vista, porque no veo en escupí, no veo otra vez en un burro, pero tú si tienes una buena visión, no tienes que cambiarlo, el único que he mantenido en 10, en el tamaño de letra 10, es el de escritorio, porque en 11 se ve un poco feo, y se junta la atrás con esta, esto, los iconos del escritorio, lo he puesto yo, que se vean por la costumbre, de tener escritorio, que respete a personalidad, pero lo he puesto yo, en escritorio tenéis, creo que esto se hacía, ¿dónde está? En escritorio, quizás, en escritorio que se vea, lo que queráis que se vea, que no se vea, equipo, que personal, esto no se verá, ningún icono en escritorio, pero bueno, ya sabéis, aquí yo en tipografía, lo único que he hecho, es subirlo todo a 11, menos tipografía escritorio, lo he dejado en Ubuntu, y aquí abajo no he tocado, fue escalado, ligero, RGBA, RGB, tal y cual eso está, por defecto, los temas, pues ya hemos visto, temas que saldrían, o opciones avanzadas, o simplificado, yo lo pongo en avanzadas, y elijo esto, me gusta más así, accesibilidad de opciones, tan tan, aplicaciones al inicio, aquí sí he desmarcado, perdón, he desmarcado esta, mini aplicaciones con la impresión, no tengo impresora, en Midwin con esa ventanita, hola, bienvenido a mí, guap guap, ¿qué pasa? ¿qué, instalando mío, qué hace? eso lo he desmarcado, y el soporte para NVIDIA Prime, que no tengo NVIDIA, ni tengo Prime, lo único que tengo es Amazon, Amazon Prime, bueno, lo demás lo he dejado marcado, ¿ok? son cosas importantes, ¿no? aplicaciones preferidas, no he tocado, por defecto, ya está, esto no es verdad, tampoco toca aquí, área de trabajo, en cuantas líneas, ni he entrado siquiera, no sé ni lo que será, bueno, sí me imagino, pero me refiero que no sé cuánto, no, no uso de eso, no uso un nombre mucho más antiguo, detalle de la cuenta, lo único que he hecho, es ponerle pingüino, aquí ya está, pero damos una variedad, un poco, ponerle aquí lo que queráis, fíjame, ya voy a poner la taza de café, bueno, me pongo la taza de café, y ya está, que me gusta mucho el café, escritorio virtual, esquinas activas, lo único que hago, es activarla y esta, cuando llegue así, con el cursor, taca taca, ahora como tengo dos monitores, ahí está, tengo que dejar, ahí, me pone y ahí, me pone todo, para que veamos, para que veamos, y cuál es coger yo, esta la otra, y bueno, lo único que hago, yo eso en mi caso, pero puedes, en cada esquina, en un amor, en cada esquina, puedes poner un amor, en cada puerto, extensiones, ok, lo único que hago, es hacer, en las paneles, transparentes, aquí en descargar, transparentes, le picais, y luego, en el signo más, y se agrega, en el panel inferior, aquí, ok, fecha de aire, no tocado, bueno, ahora os diré, como he puesto esta, ahora aquí, generado en nuestra caja, esta tampoco, porque está en un, no es un portátil, lenguajes, lenguajes, tampoco he tocado, meto de entrada, tampoco, mini aplicaciones, aquí mini aplicaciones, por lo que he hecho, es agregarle, esto, ok, en la área de trabajo, que estaría aquí abajo, creo recordar, selector de área de trabajo, lo agregas, se te ponen cuatro, en modo esquina, si tú ya eliges, clic derecho, administrar a área de trabajo, y le dejas dos, tres, una, o cuatro, las que quieras, le he puesto dos, para cuando envío una a otro, yo me voy al escrito número dos, y veis que no hay nada, y me quedo el uno, y aquí veis que lo que tengo abierto, cuadrito aquí abajo, pequeño, simplemente es eso, dais aquí, y el signo más, y se creía, en mi aplicación, yo no soy, eso como los plasmoides, en plasman, por favor, pleno 2024, hay la virgen, panel como están, desplegaciones como están, porque realmente, no hay falta tampoco, tocarlo, privacidad, privacidad, creo que le quito siempre, que recuerde los archivos recientes, siempre, en cinamon, en genome, en plasma, en donde queráis, no me gusta que recuerde, cosa, salva pantalla, bueno, vale, he puesto aquí una hora, ventana, no lo he tocado, bluetooth no lo he tocado, todavía no he probado bluetooth, pero siempre que en linux min, nunca había programas para el bluetooth, gestión de energía, bam, información al sistema, monitor, monitor como dije antes, oye, va muy bien, para cambiar de un lado a otro, oye, te identifica correctamente, te pone aquí arriba, bueno, pues es el lacer, el hdmi, tal y cual, el otro, el espejo, los hercios, lo cambia, no hay ningún tipo de problema, tú pones el monitor, izquierda y derecha, el que quieras, como primario, como secundario, y ya está, ratón, pues eso, para el sonido, ratón y eso, la velocidad del puntero, todas esas cositas, sonido, pues me detesta muy bien, no me detesta de granado, como plasma, como genome de granado, pues la moto m2, entrada izquierda, la entrada derecha, r, izquierda, 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 derecha, derecha, no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con linux min? ¿qué vamos a hacer? pobrecilla, y el puertafuegos, gestos de controladores, original software, que aquí estaría donde antes dijo yo, poner los espejos, y esto, y bueno, y esto, la configuración del sistema de cinnamon, es realmente bastante completa, no vas a echar en farta nada, pero nada, y ahora, última parte, ¿qué es lo que he hecho yo? vuelvo a repetir, esto es muy personal, esto lo he hecho yo, porque quiero, porque soy así, porque yo lo valgo, con el anuncio de, y lo he hecho yo, ole, ole, ole los caracoles, una cruzca, porque yo, esto no hace falta, hace falta valor, ven a la escuela de calor, que he cantado a reproductura, esto no hace falta, esto es ya muy personal, y yo lo hago, no solamente en min, sino en abunto, y en cualquier otra, lo primero, activar el filtro rápido, de búsqueda, en el gestor de paquetes, sinasti, esto siempre acudo aquí, este hombre, cuando revise la página, y veía tantas visitas, todas son mías, todas son mías, esto, ¿qué quiere decir? pues, como nunca me acuerdo de cabeza, esto quiere decir, en sinasti, ok, vamos a poner la contraseña, taca, 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 todos estos enlaces, lo dejaré en la cajita de descripción, abajo, me he vuelto a equivocar, hoy me he vuelto a equivocar, bueno, la cajita de búsqueda rápida, es esta, de filtro rápido, nos sale aquí, buscar, aquí a la derecha, arriba, nos saldría esta nada más, pero aquí, en la filtro rápido, tú vas escribiendo, y te pone en tiempo real, si las coincidencias, ok, vamos a poner pipe, por ejemplo, ok, veis, pipe, es muy útil, ¿no? eso sería, en la cajita de filtro rápido, fazfiz, 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 es como un neofiz, vitaminado, super mineralizado, como decía, super ratón, y se acaba de actualizar ayer, al 220.0, fazfiz, fazfiz, fear for fees, que era un grupo de los 90, es esto, fazfiz es esto, toda la información, tan tan, min, dum, bum bum bum, dos monitores, y os pone hasta la frecuencia, de refresco, que tengo puesto, si son 24 pulgadas, 25 pulgadas, cinamón se 27, muffin x11, información de procesador, memoria, particiones, etc, esto sería fazfiz, que pasa, como se instala, pues te va, entráis aquí, release, ok, y o bajáis el correspondiente, que sería, amd64, el punto adep, y una vez que lo tengamos, que lo tengamos bajado, o descargado, entramos a nuestro descargas, clic derecho, sobre fazfiz, abrir con el listador de paquetes gdb, es un listador gráfico, pues ahora, pues, por lo que hace como dpkg, no, bueno, si sudo dpkg menos y, espacio menos y, en el paquete punto adep, pues esto, y ya estaría, ok, no hay que buscar, nada raro, raro, amdgpu, lo enseñé antes, lo mismo, bajáis aquí, a release, a release, como cantaba, chill, no, release, release, más o menos, ¿no? Lo mismo, bajáis el amd64.d, aquí está, sin GUI, simplemente, el que no tiene GUI, porque eso, without, GUI, without GUI, y, y nada más, una vez que lo tengáis bajado, clic derecho, abrir con el paquetes, cierre, con el paquetes, bueno, y, ¿qué más, qué más, qué más, los iconos, papyrus, vuelven a tener repositorio, papyrus, viene instalado, sí, por defecto, sí, los de min, se basan en papyrus, sí, pero bien, no es curioso, para mí no me gustan, entonces yo agrego el PPA, y luego actualizo, su deporte de Udei y Ucray, y ya no hace falta papyrus y contenidos, porque vienen instalados por defecto, simplemente los actualizas, los llevan a la última versión, el PPA compatible con min, Ubuntu 24 y min 22, casi se pillan, ya mismo se pillan, 22, 24, que te pillo, 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 pues bueno, y yo los uso, un poco infantiles, mesa, importantísimo, esto sí o sí, sí o sí, aquí no hay, aquí no hay otra opción, que pasa, que te pone el 6.8, pero no te pone los carnes, el está gráfico, mesa, la última versión, y es importantísimo, para el tema gráfico, con este PPA, quizás sobradamente probado, y sobradamente veterano, ya es compatible, con 24.04, tenemos la, bueno, pues la mesa, ponemos la mesa, a la última versión, vamos a verla por aquí, a ver la versión, y tenemos pues, 24.14, del PPA de Kisak, 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 te estás comiendo el tiempo, pensa, siempre hago el mismo chiste, que digo quizás, perdóname, bueno, 24.14, última versión de mesa, importantísimo, importantísimo, tanto como, de tener un carnet reciente, ok, sobre todo para AMD, GPU, y para Intel, importantísimo, importantísimo no, lo siguiente, en formato de descompresión, más populares en Ubuntu y Debian, importantísimo, también, no vienen casi nada, no vienen nada, pues, se lo peteis Uday, y copiáis todo esto, se lo peteis, con compresión y descompresión, también, dejaré abajo todas las, todo abajo, la que quita la descripción, ok, o Base Studio, lo que usamos todos, para grabar, sí que yo, mi arma, pues todo, Base Studio, Base Linus, y aquí abajo, ponen las instrucciones, debidamente puestas, ok, grabar escritorio, Base Studio, olvidado de lo demás, si tenéis un equipo, que lo soporte, no como a mi vecino, que me soporta, si tenéis un equipo, que lo soporte, Base Studio, olvidado de lo demás, si tenéis un equipo, antiguillo, que no puedo, ponéis, simple, quien recorde, si está todavía, en repositorio, pero lo demás, Base Studio, grabador de escritorio, dije, no me he grabado, o Base Studio, que te he dicho, ya está, Liquorix, vuelvo a repetir, esto, 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 no hace falta, realmente, más que mi costumbre, más mi costumbre, que realmente, que haga falta o no, pero bueno, yo uso Liquorix, que ya está, por la versión, 6911, ojo, en APT, te conserva, los tres carnes anteriores, yo tendría 6911, el 6.8, y el 6.8 anterior, cuando tengas cuatro, te dice APT, en una actualización, va a eliminar, el más antiguo, de los que tú hayas puesto, no del que trae Linux Mint, ok, nunca te toca, nunca te toca, los carnes de sistema, que trae serie, ojo, si te toca, si se actualiza, y hay uno más antiguo, por ejemplo, el 6.8.1, si actualiza el 6.8.2, te dice, el 6.8.1 lo voy a quitar, si te dan más de tres, pero nunca te quitaría, el carnes base de repositorio, que conste, licorice no es realmente necesario, y sobre todo, para alguien nuevo, vuelvo a repetir, es algo mío, muy intrínseco a mí, en devolver el group, obviamente, blanco sobre negro, mío, como yo uso tres carnes siempre, la pantalla group, digo, ahora el inicio con este, ahora con el otro, ahora en vez de con el licorice, con el suyo, pam, pam, no hace falta, y lo de la pantalla, y lo de la imagen, que en vez de ves tú, el log gráfico, ya todos los servicios que inician, en negro sobre blanco, la gente lo quita, yo lo pongo, yo quito el arranque gráfico, vuelvo a repetir, porque soy de la vieja escuela, yo un arranque gráfico, como Macos, o como Windows, no, ni mi hijita, así que en el group, le quito splash y screen, splash y, donde está, le quito quiet y splash, este, esta min, si trae quiet y splash, esas dos cosas, se las quito, vuelvo a repetir, yo, no quiere decir que se haga, enchular, la hora y la fecha, la bandeja del sistema de CINAHO, esto, lo tenés en dos líneas, la hora con los segundos, y la fecha 27, 27, 24, vuelvo a repetir, es muy personal, también esto, te pondría la hora, simplemente una hora, es muy solitaria, soy la hora, doy la hora, sí, ya, pero, muy sosa, no, curiosa, aquí ponía una sola línea, aquí es ya, dos líneas, habilitar swap sobre ZRAM, Debian 12, Tantan, Ubuntu, etc., yo no hago swap en la instalación, no hago swap, entonces lo que hago luego es, pos instalación, habilito la swap sobre ZRAM, como aquí está mi tutorial, ok, seguidlo al pie de la letra, fiaros de mí, que yo nunca miento, y ya está, y ya está, luego pues le pondré, a lo mejor el Audacity, Audacity del PPA de Ubuntu, y voy a usar Audacity, que ya tiene la última versión, cuatro cositas más, pero de momento, pues bueno, pues esto es lo que yo suelo usar, en mi Linux Mint, ¿cuánto llevo? Ay, la virgen, 45,000, esto que lo va a ver, por Dios, bueno gente, y fijaos que el fondo de pantalla, de mi Porsche, mítico, que además lo tengo para Insta Morejo Geek, en un, en un poseso, pasa que creo que ya, la fuente borró las, las capturas, el tío que subió, que hace ya 80 años, pero bueno, que pega, el fondo verde, con el logo verde, gente, esto es lo que hago yo en Linux Mint 22, Wilma, la segunda parte, de lo que yo hago, vuelvo a repetir, no, no hay que seguirla, sino que hará, simplemente accionar lo que yo hago, lo que yo hago para mí, si me funciona a mí, que soy tan guapo, a lo mejor a vosotros, pues, que es lo que yo hago, conclusiones, Linux Mint 22, es uno, digamos, distros, basadas en Ubuntu, de las mejores, que existen junto a Thorin, junto a Thorin, lo que pasa, que Thorin si va con Wildland Perfecta, pero no está basada, en 24.04 de Ubuntu Noble, sino está basada, en 22.04, entonces, Linux Mint, en esta, si queráis una paquetería, más arrimada, más superior, diría que es la mejor, sobre X11, la mejor, por supuesto, y si queráis Wildland Thorin, Thorin OS, y por su proximidad, 24.04 LTS, por traer el kernel, que ya trae la otra, por traer el soporte de HWS, ya sabéis, el está gráfico, todo esto, el kernel, un poquitillo más moderno, por traer el último CINAMON, por la política, que han puesto, en todos los sentidos, del flashpad, para evitar, tal y cual, el de esto, el otro, aplicaciones suyas, actualizadas, le falta eso, de GTK3, GTK4, etcétera, pero bueno, nosotros nos vamos a anotar, digamos, en nuestro día a día, cuando será mía, y hoy por hoy, sigo diciendo, que es mucho mejor, opción que Ubuntu, mucho mejor opción que Ubuntu, y el otro día, el otro día, le hice un vídeo de Ubuntu, que ha muerto, para poner Linux, por cierto, ha muerto, puse la 2204, pero, Linux 1022, muchísimo mejor opción, lo digo, de verdad, y no es por atacar a Ubuntu, ya sabéis que yo Ubuntu, la conozco hace muchísimo tiempo, desde que nació, Linux 1022, mucho mejor que Ubuntu 24, en todo, ya no hablo en Snap, simplemente, que esto ya es muy subjetivo, porque Snap va mejorando día a día, en todo, es mejor opción, si yo te tengo que poner a ti, Linux Mint, perdón, si te tengo que poner a ti, una Ubuntu, esto, te pondría Linux Mint, antes que Ubuntu, independientemente, si es un equipo antiguo, si es un equipo relativamente nuevo, o si es un equipo tupe flama, un punto mal a casitos, te pondría Linux Mint muchísimo, antes que Ubuntu, base Ubuntu, Zorin, Zorin, y Linux Mint, olvidado de la dama, lo siento, Zorin, Linux Mint, si quieres Guaylan Zorin, si quieres X11, Linux Mint, olvidado de la dama, y nada más, mi enhorabuena a Linux Mint 22, este es un excelente, grandísimo lanzamiento, y la voy a dejar. te sentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con San Morejo, la libertad es real.